Hola profesor Hernández, aquí estamos en el video número 2 en el que vamos a hablar de la lectura del señor Díaz. Como usted nos preguntó, nosotros en lo personal cómo somos cuando empezamos a escribir, somos organizados, tenemos alguna estrategia o algo. Pues yo como escritor me gusta estar organizado y preparado en todos los aspectos, pero sin embargo también creo que es importante como soltarse, así como uno diría como vomitar en las palabras en el papel y luego ahí uno las va arreglando y las va modificando, haciendo que todo tenga sentido. Creo que una de las características para ser un escritor exitoso, tienes que tener paciencia y dedicación, tener un vocablo muy grande, un sentido de la gramática muy bueno. Siento que también uno tiene que leer mucho para saber y darse una idea mejor de lo que va a escribir. Si yo he escuchado una historia de mis antepasados que han emigrado a los Estados Unidos, pues en verdad no. Mi mamá es americana, mi papá es mexicano, hemos vivido en México, la familia de mi papá siempre ha vivido en México, y la familia de mi mamá siempre ha vivido en Estados Unidos. He conocido procedentes de Latinoamérica, gente procedente, sí, sus historias son muy duras, muy dolorosas, dejan a la familia atrás, la barrera del inglés y el lenguaje siempre ha sido algo muy difícil para ellos, pero siempre lo hacen con un buen plan en mente para buscar un mejor futuro para su familia directa. Yo creo que el Spanglish, así como uno diría, es muy importante para la cultura, así se pueden entender y podemos comunicarnos mejor en inglés y en español. A veces no se entienden unas palabras, a veces no se entienden unas palabras. Creo que estimula la mente en la forma en la que nos podemos comunicar. Sí, yo también he leído novelas, aparte de lo que me pide la escuela. Una que me gustó mucho es el manuscrito de Pablo Coelho, que habla mucho de cómo debería verse la vida, cómo deberíamos de tratar al hombre, cómo deberíamos de ser en general, de muy buenos puntos de vista. Hay que leer ese libro con la mente abierta, es una muy buena recomendación. Sí, Junot Díaz se tardó 11 años en escribir su novela. Para mí, no es sorprendente que un dominicano haya ganado el premio, ya que lo escribo aquí en Estados Unidos, y en Estados Unidos es la tierra donde todo es posible. Sí, él también siente una gran conexión con Nueva York y Nueva Jersey. Nueva York sí, estuve desde los seis años creo, y se crió, y ahí tiene sus amigos, y siempre es muy fácil para él hablar en español y siempre sentirse incluido. Sus papás siempre lo hablaban en español cuando vino acá a Nueva Jersey, pero él aprendió por su propia cuenta el inglés, fue a la escuela, se esmeró, escribió, practicaba y hablaba con gente. Sí, también es verdad que en Nueva Jersey uno puede estar todo el día sin hablar una palabra en inglés, porque hay muchísimos bares, restaurantes, centros comerciales, mercados donde todo se habla en español, negocios, un oficio, todo puede ser en español. Junot Díaz también, él prefiere y le encantaría, y su sueño es que el mundo sea un mundo bilingüe y o trilingüe. Junot Díaz también, él también piensa que es muy difícil para la gente, a los jóvenes de hoy en día, que nos pongamos a leer más, ya que nos importa más tener una computadora, tener un teléfono, estar viendo cuántos likes tenemos, que nos comentan, qué piensa la gente de nosotros. Y sí, Junot Díaz también piensa que es muy importante leer para poder ser un buen escritor, ya que es como el warm-up, y es lo que nos estimula la mente para poder ser mejores escritores. Y también él nos recomienda escribir una página, si sea como de ejercicio, aunque quede mal la página, es sólo como para desarrollar tu mente y poder tener un mejor sentido de lo que uno va a hacer o a escribir. Y pues eso es todo, profe, para el video número 2, y nos vemos en el video número 3.